Un gusto saludar a la audiencia de Corape Digital TV y también a los oyentes de las ondas radiales de los medios comunitarios a nivel nacional. En medio de tantos casos de inseguridad que está pasando en el país y nos tienen preocupados a la ciudadanía particularmente y a veces nos olvidamos de otros temas que también nos debe preocuparnos mucho más tras el anuncio y las alertas emitidas por parte de las autoridades sobre la presencia del fenómeno de El Niño. ¿Qué importancia tiene el sistema de manglares para los habitantes de la zona del litoral? A propósito de que este 26 de julio se conmemora el Día Internacional por la Defensa del Ecosistema Manglar. Para dialogar al respecto desde el cantón Muisne de la provincia de Esmeralda nos acompaña telemáticamente líder Góngora. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador Corape. Muy buenos días y mil gracias por la oportunidad que siempre Corape está atento a estos temas que el país y los gobiernos tratan de dejarlo a un lado. Y es hora de celebrar, es hora de conmemorar esta lucha que venimos realizando los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, las concheras, los cangrejeros, los carboneros, los pescadores artesanales. Estamos aquí trabajando, resistiendo para continuar en esta lucha que inició allá de manera colectiva en el 98 a nivel nacional. Coméntenos, estimado líder, ¿cómo está el clima en estos días y semanas? ¿Qué variaciones se ha podido observar como efectos que progresivamente puede generar con la presencia del fenómeno del niño? Desgraciadamente son muy complicadas las chuñas por acá. Ha habido desborde de los ríos, en nuestro, en la parte interna de nuestro cantón, los ríos que desembocan, digamos, en el río Muínez, San Gregorio, por la lluvia reventaron y han llevado casas, han llevado animales, ha habido muchísimas pérdidas de nuestros campesinos y nuestras carreteras están, hasta el momento, verdad, están complicadas, digamos, para transitar. Cada día aparece un tramo más que se abre, se descuartiza hacia la llegada de nuestro cantón, a nuestra ciudad de Muínez, a la isla. Hay como tres lugares donde ya está roto y si viene una lluvia más fuerte en estos días, nos vamos a quedar nuevamente aislado. O sea, las autoridades vienen, se toman la foto y se van y prometen que vamos a hacer, vamos a traer los puentes B, vamos a traer todo. Hasta el día de hoy, la carretera principal que llega a la isla de Muínez, no hay nada construido. En la vía hacia Chamanga, hacia Chamanga, en el Salto Chamanga, bueno, ahí se han puesto dos pequeños que también, si llueve, eso se va. O sea, son medidas así que, desgraciadamente, este gobierno y la autoridad, digamos, no están haciendo absolutamente nada frente a un fenómeno que ya estaba anunciado, que lo estamos viviendo, que fue bien duro con nuestra población, con muchos habitantes, se les fueron a la casa. Era fácil ver los videos de los muchachos que hacían, que pasaban las casas por el río, porque son casas de madera, no? Todo lo venía trayendo animales, vacas, o sea, todo, no? Ha sido muy duro para nuestro plantón, ha sido uno de los cartones más afectados, digamos, de la provincia, incluido también el de la ciudad de Esmeralda, no? Pero no hay, no hay, no se ve, o sea, hay deseos de hacer, pero no están haciendo nada frente a este fenómeno que ya lo tenemos, ya está en nuestra costa, ya vemos, por ejemplo, animales que vivían, los piqueros de patas azules, por decir que todos conocemos cuando vamos a las playas de Montpiche, en la punta, ahí vemos a esos piqueros lindos de patas azules que no tienen comida por el calentamiento del mar, verdad, los pececitos pequeños que ellos se alimentaban, están buscando también dónde escapar hacia agua fría y esta falta de alimento hace que ellos busquen en las playas. Tú lo ves ahora en la playa de Muine, hace que no era habitual, llegando ahí, buscando comida, buscando a los pescadores, siguiendo al chinchorrero, al pescador artesanal, para que de una u otra manera ayude a alimentar a estos animales, yo estuve ahí con nuestro amigo, el chango, un pescador bacano de ahí de la ciudad de Muine, y nos comentaba esto, el calentamiento, sí, también lo estamos sintiendo directamente, yo decía, ah, entonces sí es real, se pierde el alimento, se calienta el mar, las aguas del mar, y la lluvia que nos está también complicando la vida, entonces esto está bien, bien complicado, los aguajes, usted puede ver nuestra isla ahora ya, un aguaje normal llega hasta el parque, cuando hay estos fenómenos ya, nos hundimos, pues, entonces tenemos que hacer algo, tampoco, nosotros desde nuestro punto de vista estamos haciendo, estamos formando, estamos preparando a nuestro pueblo, pero no somos el gobierno, no somos los gobiernos locales, somos pequeñas organizaciones pobladoras que estamos trabajando para resistir, para adaptarnos a este cambio climático. En este aspecto, ¿existen acciones o planes preventivos que están promoviendo desde las autoridades locales y de las instituciones que tienen competencia líder? Bueno, la autoridad local, o sea, uno no puede decir nada, ellos están haciendo su papel, moviéndose, haciendo su gestión, pero en la práctica diaria, o sea, no vemos, o sea, la carretera se está partiendo, no hay nada, no hay refugio, no hay alimento, un banco de alimento, digamos, que podríamos llamarlo para la población, o sea, no se ven estas medidas, ¿verdad? Lo que se ven es reuniones de un COE, de una alcaldesa, de las autoridades provinciales, del presidente que llegue en el helicóptero, que declaran la emergencia, eso se ve, nadie está discutiendo eso, pero en la práctica real, verdadera, de enfrentar este fenómeno, no hay nada, absolutamente nada, porque, o sea, alimento no existe, está caro todo, el arroz, el base para todo, está entre 50, 60, 70 dólares, o sea, es caro ahorita la alimentación, y no estamos haciendo nada, no nos estamos preocupando, digamos, como autoridades de esa situación, de buscar los refugios, o sea, los albergues, de ver la comida para nuestro pueblo, de poner las carreteras al orden, de tener equipo caminero trabajando al 100%, o sea, no vemos eso, desgraciadamente no lo vemos, y este gobierno ha venido y se ha tomado varias fotos, ha venido a declarar emergencia varias veces, pero, hasta hoy, don Lasson y César rompió lo que le ha pedido el ministro de la República, solo fotos, compañeros, realmente aquí no hay nada, aquí estamos desamparados, nuestra provincia general es una de las provincias más desprotegidas, desgraciadamente nos tienen raya, no sé, pero acá donde pasa el petróleo, donde hay tanta camaronera con tantos camarones, donde hay industria pesquera, no hay nada, somos los más empobrecidos, y los que menos respuesta nos dan frente a estos fenómenos naturales, estamos en un abandono total, aquí es sálvese quien pueda, y eso no está bien, por eso nosotros estamos buscando nuestras organizaciones, tratamos nuestro sector, digamos, de tratar de formar organizados, nosotros estamos pensando en la creación de este banco de alimentos, estamos pensando en los refugios, estamos pensando en cómo ver que nuestra población sea menos afectada, estamos trabajando el tema de la restauración socioecológica, estamos haciendo cosas pequeñas, pero que no son políticas, digamos, del Estado ecuatoriano, de los gobiernos, para asumir esto y llevarlos adelante y enfrentar de una mejor manera, ya sabemos, el calentamiento está, y sin embargo se siguen talando manglares, se sigue haciendo tal en el bosque húmedo tropical, se siguen metiendo este tema de minería, es todo un relajo, pero no estamos mirando al ser humano, la vida del ser humano, nosotros tenemos que apuntar ahorita a salvar la vida, eso es nuestra pelea, ahorita tenemos que olvidarnos de que si es de izquierda, si es de derecha, eso nos interesa, nos interesa es cómo juntos podemos salvar las vidas, cómo juntos podemos prevenir que esto sea menos dañino, digamos, de lo que ya vemos que se está dando, ya nuestros campesinos han tenido una primera pérdida fuerte, grave, casas perdidas, animales perdidos, artefactos de sus casas hundidas, un ejemplo es en Puerto Nuevo, en San Gregorio, ahí está la finca de Ocámez, totalmente inundadas, las casas hasta el techo de agua, perdieron sus animales, perdieron sus artefactos, y no hay ninguna respuesta, ninguna respuesta de nadie, entonces frente a eso tenemos que, no estoy criticando, estoy criticando para que se hagan las cosas, estamos a tiempo, pero hay que hacerlo real, no hay que ir y tomarse la foto y mentir, hay que hacer las cosas, ¿sabemos hacerlas? Sí, hay que reforestar, hay que plantar árboles en nuestra isla, hay que retomar todo el filo gotero de los cocotales, mangales, almendros, rompejatos, batatillas, todo eso tenemos que volverlo a tener, para protegernos de este fenómeno del niño, y del calentamiento global, que ya está presente. Totalmente de acuerdo, líder, ahora, en ese marco, en todo el contexto que usted acaba de mencionar, ¿cuál es la importancia de la protección y conservación del ecosistema manglar? Como sabemos, a nivel mundial, ya no es que después vamos a decir, no sabemos, no, ya sabemos, el ecosistema más productivo del planeta, según las Naciones Unidas, según la FAO, según todos los organismos internacionales, el foro de científicos, dice que es el ecosistema manglar, ¿ya? Y esos mismos ahora dicen que este mismo ecosistema, vida para nuestros pueblos, es, frente al cambio climático, él transforma 6 a 8 veces más anidrida carbónica en oxígeno. O sea, él nos protege de las inundaciones, es digno, ¿verdad? Él purifica las aguas, él es una maternidad para los mares, para los océanos, eso es el ecosistema manglar, y es vida para los pueblos. Entonces tenemos que, pero no es que no lo sabemos, estamos destruyendo la vida, por eso digo, hay que defender la vida. Estamos destruyendo, no solo a los concheros, a los cangrejeros, a los pescadores, estamos destruyendo la vida del planeta, y en este país estamos destruyendo la vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que vivimos y dependemos de ese ecosistema, directa o indirectamente, ya sea por la alimentación, ya sea por el cambio climático en esta transformación, que nos ayude el ecosistema manglar, a cambiar anidrida carbónica en oxígeno, ¿verdad? a detener las olas grandes, a proteger la población, a ser un colchón, a ser un, un, como decir, una cuestión que retiene agua, y que transforma, ¿verdad? O sea, estamos frente a lo más precioso de la vida, hoy que hablamos del Yasuní, que hay que votar, sí también por ese Yasuní, también tenemos en la costa ecuatoriana el ecosistema más productivo del planeta, que se llama el ecosistema manglar, ¿verdad? Y ese hay que protegerlo, hay que defenderlo, no podemos, sin embargo, a pesar de todo esto, en ese ecosistema manglar, digno para los pueblos, se está legalizando, se continúa, ¿verdad? La regularización que inició la revolución ciudadana, hoy el banquero continúa entregando títulos de propiedad, dando concesiones a la industria del camo, hoy dando plata, porque a cada rato ellos, los fenómenos, por ejemplo, el presidente del fenómeno, ya están, ya son los primeros en recibir dinero de nuestro gobierno, para librarse de los daños que les causan, no digo que no les causa daño, pero la población es la mayoritaria, pues, y se tiene que atender, porque los derechos humanos son de todos, no de uno, somos miles los pobladores de la costa, millón 37 mil, se hablaba del último censo, porque hasta hoy no hay datos todavía, hasta el 2010, digamos, en ese censo, entonces, estamos hablando de un ecosistema, un ecosistema de vida, que nos da de comer, nos da trabajo, nos da educación, nos da salud, y hoy, en tiempos de cambio climático, su importancia, según los científicos, a nivel mundial, el transforma, de seis a ocho veces mayor, captura en hidrocarbónico, y lo transforma, entonces, es necesario, el paladín nos protege, yo insisto, tenemos que cuidar este ecosistema, sabemos que hemos perdido más del 80%, aunque la autoridad ambiental diga que no, se han perdido en este país, tenemos los mapas, tenemos las comparaciones satelitales, y todo, lo demostramos en un libro que publicamos, que se llama Certificando la Destrucción, con la Academia, mostramos que sí, se ha perdido, el más, hoy, en la actualidad, más del 80% de este ecosistema que estamos hablando, que es vida para los pueblos, y que el día de mañana, gracias a Dios, a Dios, a nuestra naturaleza, a Dios, nosotros, en el 98, logramos gritar, desde la isla, desde la isla de Muinedeta, isla preciosa, bella, encantada, gritamos, y nos unimos, para defender el manglar, dijimos, basta la tala del manglar, necesitamos que, se lo proteja, se lo defienda, a nivel mundial, hoy, se lo celebra, en América Latina, se lo celebra, en África, en Asia, y en algunas partes de Europa, donde tenemos algunos compañeros, que también, hacen esta celebración, por la defensa, de este ecosistema, manglar, mañana, los invitamos a todos, a los quiteños, y quiteñas, que dicen que no conocen, que quieren ser solidarios, con estas causas, los invitamos, mañana, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura, ahí vamos a estar presentando, la historia, de los 30 años, de este trabajo, que hemos hecho, juntos, concheras, cangrejeros, pescadores artesanales, carboneos, eso lo estaremos presentando, entonces, los invitamos, para que nos acompañen, por lo menos, a ver la película, a ver, que ha pasado, en estos 30 años, cuál es la propuesta, de estos pueblos, muy bien, ahí la invitación, y por supuesto, la importancia, que tiene, la lucha, en defensa, del ecosistema, manglar, agradecemos, la presencia, virtual, del líder, Góngora, desde el cantón, Muisne, nos ha compartido, sobre la realidad, del ecosistema, manglar, y a propósito, de la fecha, que se celebra, este 26 de julio, un abrazo, a la distancia, muchas gracias, mañana, nos vemos, ahí en Quito, en la casa de la cultura, compañero, hay que irla a ver, para seguir, defendiendo, el ecosistema, manglar, claro que sí, con mucho gusto, les invitamos, a seguir, pendientes, de las noticias, y más producciones, informativas, que compartimos, en cualquier momento, del día, de las noticias,